Soy triste por la playa, está cantando un pesador Tu canción más preferida, para olvidar tu dolor Un dolor que lleva dentro, dentro de tu corazón Porque llega noche buena, noche que murió su amor Ok, jóvenes, me dice Jorge, ponte una salsita sabrosa Claro que sí, te pongo salsas también De las que pienso yo que a ustedes les agrada particularmente la gente amante de ese ritmo salsero Y dentro de ello, contamos, esta es una de las danzas emblemáticas Especialmente para aquellos que revisan muchísimo la salsas románticas Vamos a ver el título, lo que dice el título Y dedícase a la persona que vengas a tu lado, si es tu novia A ella dedícase a su evento, si está tu esposa contigo También dedícase a ese tema, es un tema relacionado al amor Por si a tu lado vengas a tu amante Dedícase a la vez, a aquellos que tengan a su lado, a su mañate Pues también dedícase al tema, porque a mí les queda Vamos a bailar con él, se llama Arráncame, la vida Dame su pareja, nos vamos a repetir de bailar esa salsota bonita Salsa romántica, Arráncame, la vida Vamos a bailar con él, se llama Arráncame, la vida Arráncame, la vida Arráncame, la vida De un tigón El corazón Aquí tengo acá, me obligan a vivir para el señor Luchimbois Pero no me obligues a decirte adiós Salsa Arráncame, la vida 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 Aunque fue que cruzaste mi corazón La sonido, Cáñez De tu reinición ¡Fuálfalo! 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 ¡Ana Karen Martínez! ¡Mis hermana Angélica! ¡Mis hermana Angélica! ¡De parte de Mr. Ghost! ¡Hasta Chinac, Puebla! ¡Ana Karen! ¡Fuálfalo! ¡Amor! ¿Cómo dicen? ¡Marque Broso! ¡Un saludo chingón! ¡De Blanco! ¡De López! ¡Los dioses de la noche! ¡Los Black Boys! ¡El hermoso Lupe! ¡Con Dios! ¡El regreso de Candela! ¡Amen! 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 ¡Amigo Tomás! ¡Amigo Tomás! ¡Amen! 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 ¡AACK! ¡Amen! 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 ¡Un saludo! ¡Dios segundos! ¡Suscríbete al canal!